testosteronización, ven, ya ven, ya ven la vieja la ensaya wey Hey banda que tal, yo soy Ofelia Pastrana la Explicatriz y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello LGBT hoy grabando mi segundo video desde Guadalajara hoy quiero mencionar rápidamente un tema que me han preguntado mucho en mis redes sociales que es Ofelia, ¿cuáles son las hormonas que estás tomando y cómo funciona? un tema que normalmente no me gusta presentar en este canal, aunque yo sé que lo he hecho par veces porque el tema de las hormonas siempre lleva a, ok, Ofelia está tomando estas hormonas por consecuencia si yo también me las tomo voy a hacer como Ofelia, no manches y lo primero, lo primero, siempre entiendan que cada cuerpo es totalmente diferente como por ejemplo cuando a ti te tomas dos cervezas para emborracharte y tu compañero acá al lado se toma doscientas y parece que sigue perfecto sin ningún problema no hay dos cuerpos iguales, ahora piensen en eso cuando tomen sus hormonas con las cuales no han visto ningún doctor para que se las recete y se meten en todo tipo de problemas quisiera arrancar por acá, ¿por qué tomamos hormonas siendo viejas trans? pues porque en últimas lo que estamos haciendo cuando hallamos una transición es de cierto modo ajustarnos un poquito a entrar a unas cosas que son realmente estándares de belleza y estándares de sociedad del cómo ser hombre y cómo ser mujer para poder llevar a cabo esto pues qué bien hacer la transición y entiéndase, si bien yo sé que me la paso diciendo que la transición es un proceso de vanidad más no un proceso interno de aceptarte y de vivir como deberías de ser lo cual de cierto modo entiendo que trivializa un poquito lo que es ser trans porque hay gente que la neta, 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 hasta que no se vean viejas, pero viejas así hechas y derechas no se consideran a gusto con sí mismas y también me queda claro que me hace a mí una persona súper hipócrita porque yo soy la vieja más binaria que más ha pasado por hormonas que de repente se para acá en YouTube para decir hoy no, las hormonas no son necesarias entiendo eso, pero aún así insisto que es un proceso de vanidad y lo que quiero decir cuando traigo esto a la mesa es que no hay nada malo con ser personas vanidosas estoy totalmente de acuerdo con que existen roles de género y me encantan los roles de género pero yo creo que si vamos a cambiar algo en sociedad más bien deberíamos de aceptar que la gente no debería de ser obligada a entrar a estos roles o sea, lo que quiero decir es que yo, Ofelia, soy una vieja binaria más no binarista por mí no hay ningún problema que una persona se me pare enfrente y tenga una apariencia estereotípicamente masculina y aún así me diga, perdón, es que yo soy vieja para que yo le dé su trato de mujer lo hacemos todo el día en el drag no se hagan, es súper fácil decirle a una persona que en nuestra cabeza capaz sí se registra como hombres pero que podemos tratar como mujeres y así nos lo piden y viceversa y tampoco se hagan usar lenguaje incluyente también es sumamente fácil si lo piensan sobre todo si hacemos uso del término persona como para no decir ahí vienen los ingenieros si no ahí vienen las personas de ingeniería porque a veces entre los ingenieros hay ingenieras aunque a ellas les guste andar por la vida diciendo que son ingenieros sería chingón que también se acepte que hay mujeres que están en ingeniería en fin, en fin, en fin, eso es otro tema hoy quería hablar justo de las hormonas porque una de las cosas que me preguntan es que ¿cómo llegué yo a ser yo? por lo general yo no ando por la vida considerando una vieja sumamente guapa y lo agrada dentro de mi transición sobre todo porque mis amigas transgénero son las viejas excesivamente guapas que andan por la vida dándome una pequeña bofetada de ¡ay mira, es que así sí se transiciona Ophelia! pero también yo sé que mucho de eso tiene que ver con la genética y es que ahí es donde entran las hormonas digamos que existen personas que quieren transicionar en este planeta como yo y luego digamos que hay personas que quieren cambiar su apariencia para entrar a los estándares del canon de lo que debería ser un hombre o una mujer como yo ¿qué opciones tienes? opción número uno cambiar la percepción de la sociedad de lo que es ser hombre y mujer para que todo el mundo diga que sin importar cómo te ves puedes ser hombre o mujer con toda la facilidad y que entonces ahora de un lado yo voy a hacer viaje listo se acaba el problema listo ya mujer adiós bye me gustaría pensar que esto se puede pero va a tomar un poquito de tiempo va a ser un poco difícil y la neta tampoco siento que llena exactamente lo chingón que es vivir la performatividad del rol de ser mujer entonces opción número dos puedes pasar por todas las cirugías plásticas que existen para alterar tu apariencia y entonces ahora entras rápidamente dentro del canon de la belleza de lo que sea una mujer ¿qué puedes hacer? modificar tu rostro de mil y un modos que puedes jalar, empujar, poner, llenar, rellenar, quitar, vaciar y de cierto modo rediseñar tu cara para que cumplas con todo lo que es el estándar de una cara bonita de una mujer también con tu cuerpo puedes ponerte implantes como lo he hecho puedes ponerte implantes también abajo cuerpo, grasa, moverlo y buscar esa figura de lo que se considera estereotípicamente femenino puedes el tema es que las cirugías son caras, complejas y además son muy, muy pinches riesgosas no es como que tú puedas de repente decir ah sí, no, pues paso por anestesia y mágicamente te despiertas y al otro día puta mujer porque primero que todo vas a estar en la quiebra ya que las cirugías no son para nada baratas y segundo vas a tener todo tipo de problemas porque recuperarse una de estas madres es complejo, largo y difícil sobre todo si eres una persona mayor y por mayor digo alguien mayor de 40 pero puedes y la opción número 3 es una opción sumamente inteligente que salió a luz como una opción muy popular hace muy poquitos años este es el motivo por el cual no tenemos amigas trans de crecimiento y es que hasta hace muy poquito se volvió relativamente barato el cómo hacer un proceso de reemplazo hormonal si bien antes se podía porque existían métodos y técnicas para poder extraer hormonas sintéticas para que pudiéramos pasar por esto la verdad es que la ciencia es ciencia del por qué tenemos transición hormonal hoy no tiene 20 años y es eso la tercera opción es hacer un reemplazo hormonal donde lo que hace es básicamente agarrar hormonas externas a tu cuerpo para guiar a tu cuerpo para que desde adentro y usando tu genética te modifiques pases por una segunda pubertad y te desarrolles como tú hubieras desarrollado si hubieras sido una persona cisgénero que hubiera crecido con ese mismo sistema de hormonas eso es las hormonas son un químico que le dicen a tu cuerpo wey perdón pero yo quiero ser vieja y tenemos la capacidad de cambiar esos químicos internamente para que el cuerpo luego se desarrolle de acorde una cosa que le llamamos caracteres sexuales secundarios que básicamente es el desarrollo de las cosas que aparecen en nuestro cuerpo para que comuniquemos que somos hombres o mujeres entiéndase los niños chiquitos no nacen con barba quizás algunos sí pero bueno las viejas no nacen con boobs pero por lo general todo eso se desarrolla cuando pasas por la pubertad es como este momento cuando tú arrancas a formarte y tu cuerpo dice ah ok tengo más hormonas femeninas que masculinas entonces me voy a desarrollar con esto que se considera estereotípicamente femenino y entonces a las viejas les da curvas y depósitos de grasa que conocemos que son de mujer y las forma de cierto modo para que tengan esta apariencia de lo que se considera femenino y a las güeyas comienzan a hacerle estas cosas que a mí me parecen horribles pero entiendo que también hay hombres trans en el mundo y no puedo considerar que son universalmente horribles cosas tipo que tienes barba, que te cambia la voz, que tienes todo tipo de pelos en todos lados y una cantidad de cosas rarísimas que suceden por culpa de la testosterona que la odio pero es mi caso entiendo que hay hombres trans y entiendo que hay hombres cisgénero que pasan muy bien con su testosterona por la vida y también viejas a veces lesbianas que también les encanta hacer testosterona en fin, en fin, en fin eso no quiere decir que sea chingón que existe una hormona que básicamente es una composición de químicos que le dice a nuestro cuerpo güey vuelve pelón a la persona que está tomando estas hormonas o las está recibiendo y lo que acaba sucediendo es que por lo general las hormonas atadas al desarrollo de características secundarias por lo general inician su formación en el cuerpo de la persona en una sección cercana o en los meros mismos genitales entiéndase por eso se le llaman testes porque ahí es donde se está formando la gran mayoría de la testosterona que luego testosteroniza a los güeyes entonces si tú eres una persona intersexual o tienes algún tipo de rara o divergente formación genital capaz y tienes un potencial de desarrollo diferente en cómo tu cuerpo recibe las hormonas y capaz te acabas viendo muy diferente en cómo te desarrollas hacia la edad adulta por eso es que hay gente que es muy testosteronizada y gente que es poco testosteronizada hay que sumarle una cosa más a esta mezcolanza y es que hay gente cuyo cuerpo responde muy bien a las hormonas hay gente cuyo cuerpo simplemente no responde para nada a las hormonas entiéndase una persona que tiene su cuerpo lleno de testosterona pero que igual en últimas se está desarrollando a base de las otras hormonas que están presentes porque su cuerpo resulta que no quiere saber nada de la testosterona y yo no fui para nada afortunada de recibir un cuerpo así en la vida eso es otro tema eso es otro tema suele ser que a estas personas se les dice que son personas intersexuales pero no es el caso hay gente que tiene su genética totalmente colapsada en XXXY y aún así tienen esto que se le llama síndrome de insensibilidad androgénica y no les miento tienen apariencia estereotípicamente femenina porque de todos modos tanto hombres como mujeres tenemos formación aunque hay mucho menos de hormonas de lo que sería equivalente al otro género entiéndase no hay mujeres cisgénero sin testosterona y no hay hombres cisgénero sin estrógenos en su cuerpo lo que varía es como la composición entonces ahí es donde entra la naturaleza de lo que es el reemplazo hormonal cuando tú eres una mujer transgénero como yo tienes que hacer dos procesos en paralelo para poder transicionar proceso número uno tienes que bloquear toda la testosterona que está generando en tu cuerpo porque el cuerpo tiene un sistema de compensar donde si tú solo tomas estrógenos él comienza a generar más testosterona y de cierto modo saturas la sangre y haces todo tipo de cosas raras con tu cuerpo porque estás ahora llenándote de estos como químicos que le señalizan al cuerpo güey desarrolla boobs y el otro lado no, no, no güey tienes que desarrollar testo y músculos y entonces ahora tienes que trabajar con mil cosas a la vez que puede ser muy complicado de hecho estos son los potenciales motivos de por qué la gente que está haciendo físico el turismo cuando se inyectan solo testosterona su cuerpo comienza a generar un tantito más de estrógenos y entonces tienen un poco de desarrollo de boobs y por consecuencia cuando tú bloqueas la testosterona pasan muchas cosas raras con tu cuerpo digo en esencia es una segunda pubertad entonces han estado sucediendo cosas raras con tu cuerpo querida un día serás mujer querida pero lo primero es que cuando no tienes testosterona mandas todo tu deseo sexual y libido a piso esto varía según la vieja trans y varía según la persona que está bloqueando su testosterona porque hay motivos que no tienen que ver con la transición por lo cual la gente hace esto como por ejemplo tratar el cáncer de próstata pero lo más normal es que pierdes tu capacidad de tener erecciones que de nuevo no es el caso universal pero es lo que más he escuchado que sucede y en mi caso es lo que pasa y además dejas de generar semen básicamente te vuelves una persona químicamente estéril y hay que tener mucho cuidado porque que estés pasando por un proceso hormonal que te quite tu producción de testosterona no necesariamente quiere decir que sea permanente porque hay una cirugía que se llama orquiectomía donde literal te desconectan las testes que como vieja trans siempre llevan al famoso chiste de sí güey me las quité y ahora las uso de aretes pero solo piensa que si existiera un método donde tú tomas pastillas y ya no vuelves a generar testosterona de por vida pues entonces ya no tendrías que andar por ahí cortando testes o sea no es permanente si tú quieres como vieja trans un día embarazar a alguien o tener producción de semen por algún otro motivo todo lo que tienes que hacer es descontinuar tu tratamiento hormonal y darle más o menos un año para que vuelvas a una entre comillas normalidad de generación de semen y puedes volver a inseminar un proceso que me parece sumamente doloroso para mi hija que esté pasando por una transición porque durante ese año se va a testosteronizar entonces otra vez vuelven estas cosas que no nos gusta tanto a las viejas trans más acerca del cervato como por ejemplo oler a vato que eso está totalmente atado a la testosterona seguir con el proceso de calvicie que está totalmente atado a la testosterona genera más músculo que está totalmente atado a la testosterona pero de cierto modo quería explicar que sí, la neta sí puedes volver a ser una persona que genera semen y que puedes inseminar a alguien y que puedes entonces de cierto modo tener bebés si así lo quisieras no obstante hay muchas viejas trans incluyo que lo que hacen antes de su transición es simplemente congelar un poco de esperma en un banco de esperma para poder usarlo después en un momento que tiene tanta vida útil y que le puedes dar tanto uso para tener tantos hijos o donar o demás y en últimas podría ahorrarte pasar ese año de re-testos testo re-testos testo testosteronización el proceso de bloquear testosterona además ayuda un chingo para limpiar la piel de hecho por si no lo sabían cuando ustedes toman pastillas como racután o tratamientos tópicos de gel y demás para poder cuidar su caída de cabello y limpiar la piel todos esos tratamientos funcionan a base de bloquear la testosterona en la persona que la toma tengo un amigo que me acuerdo cuando estaba en colegio creció con problemas de acné y comenzó a tomar muchos de esos tratamientos y por consecuencia comenzó a desarrollar un poquito de desarrollo de boobs y me acuerdo que lo buleaban en su momento y en ese entonces yo no entendía que lo que estaba haciendo es que se estaba literal feminizando sin querer con tal de tener una piel más limpia y neta neta es el modo más fácil identificar de qué tipo de tratamiento hormonal está recibiendo una mija trans según qué tan limpia le vean la piel como a tu curioso una chica famosa trans que se llama Jazz Jennings a quien le tengo mucho cariño que comenzó una serie de televisión a los 6 años acerca de su transición acabó haciendo imagen para una marca de limpieza de acné porque pasó por su pubertad y nunca tuvo y yo en ese entonces pensaba güey que tramposa güey no solo es porque se está limpiando la piel sino porque tampoco tiene testosterona para poder generar granos güey pero bueno no la quiero quemar por eso porque si es chingón que una vieja trans sea imagen de algo en la vida dentro de lo corporativo y que podamos salir adelante con personas que podemos trabajar como entes mediáticas y eso que quiero ser yo en fin el caso es que el primer paso de la transición hormonal es bloquear la testosterona para lo cual yo tomo una pastilla que se llama espironolactona que no es necesariamente un bloqueador de testosterona es un diurético pero tiene como efecto secundario bloquear la testo hay pastillas que están diseñadas explícitamente para bloquear la testosterona pero son tan pero tan pero tan caras que yo no las tomo no quiere decir que sean muy buenas para ustedes sigan lo que les indica su doctor y si acerca de la pérdida de alivio todo lo que tengo que decir es que el órgano sexual más importante está aquí díganme que sé de casos de muchas viejas trans que mantienen su erección mantienen su deseo y andan por la vida como las más perruchis acostándose con el que sea y haciendo uso de su miembro esto en el caso de mujeres transgénero cuando ya se trata de viejas transexuales que tienen temas con identificarse con su pena y que no quieren saber que existe un falo y que andan por la vida con esta tristeza genital a lo mejor el reemplazo hormonal funciona mucho porque cambia la dinámica porque en últimas hace que lo que tenga hacia abajo se vuela con una pequeña gran clitorisota y entonces andas por la vida con un órgano totalmente diferente a lo que tenías de nacimiento que no le quita que la gran mayoría de mujeres transexuales se operan y salen de ese problema eso es lo que hay un intermedio donde no te operas pero tomas pastillas o pasas por orquietomía y te las quitas en lo personal a mí me parece espectacular andar por la vida sin tanto deseo sexual porque de repente te comienzas a reír mucho de los anuncios sexualizados y de estas como invitaciones de vatos para que te acuestes con ellos y cosas así dejándole a que sea una abeja muy lesbiana pero además sumándole que es bien pinche cool como no sé reírse de la cultura de lo sexualizado porque como que te tratan de abusar con eso a veces te ponen cosas que dicen ay claro porque estás sexoso yo quiero todo entonces me vale me vale me vale cuando estás en pareja de todos modos implica que tienes que pensar un poquito en voy a tratar de vivir añadirle poner un poquito de poncha a mi vida sexual porque si no la neta se mete muchos problemas y les digo algo el sexo también es algo para gozarse no es para huir pero bueno y entonces la otra cosa que es como vieja trans es comenzar a tomar estrógenos los estrógenos son los químicos que se encargan de desarrollar esas características secundarias de la vieja como lo que puede ser el tema de depósitos de grasa que también implica depósitos de grasa hasta en la cara porque se te forman pequeñitos pómulos y para muchas personas eso hasta le cambia la apariencia porque tus ojos de repente se vuelan un poquito más que elevados que caídos que no sé qué y te dan esa forma de ver que mucha gente va a entender automáticamente como vieja y por mucho que te operes hay un tanto de las cirugías que son como estandarizadas que hacen que todas las viejas con caras operadas sin género o transgénero se vean como vieja de cara operada no pasa nada porque son unas caras espectacularmente bonitas son muñecas pero hay personas que tienen tantito de belleza por fuera de tener la nariz respingada o por fuera de tener los pómulos elevados y que en últimas te ves como si fueras alguien de tu familia es un tema de por dónde quieres llevar tu transición y entiendo perfectamente a las viejas que se operan como a las que no yo por ejemplo nunca he operado en la cara pero pues hay personas que sienten que necesitan urgentemente que levanten los labios que se los vienen que hagan cosas diferentes y entiendo eso pero lo bonito de las hormonas es que entonces te dan un rostro más similar al rostro que hubieras tenido si tuvieras desarrollado como una mujer cisgénero y en este momento hago una pequeña pausa nomás para acotar que si bien estoy hablando del tema del reemplazo hormonal no quisiera tocar el tema de la dosis necesaria del reemplazo hormonal porque en últimas solo es que recordar que ustedes tienen que hacer su tarea vayan con su doctor vayan con su clínica condesa busquen hablen platiquen y monitoreen sus niveles de sangre es sumamente peligroso comenzar a hacer estas cosas sin cuidado alguno de un doctor porque cuando ustedes comienzan a inyectarse cosas en la sangre pueden tener una cantidad de contraindicaciones problemas otras pastillas otros químicos que hacen cosas totalmente diferentes que hacen que en últimas les pueden hasta medio arruinar la transición más bien consideren que si ustedes se monitorean desde el comienzo su doctor se va a asegurar de que lo que estén tomando como carga hormonal va a asegurar la mayor cantidad de cambios en la menor cantidad de tiempo si ustedes lo hacen por su cuenta pues capaz si la logran pero les va a tomar mucho más tiempo o simplemente no van a llegar a la meta deseada y estas cosas los doctores son importantes porque nos mantienen vivas pero también porque este tipo de cambios hormonales pueden generar problemas con el cómo la sangre se comporta dentro de nuestro cuerpo y podemos comenzar a tener problemas tipo moretones que salen de la nada mala circulación que de paso es parte del motivo por el cual las viejas trans de repente se vuelven muy huemonas porque tienes esta circulación que está por el piso y te cansa de hacer ejercicio no generas músculo y es muy difícil muy difícil encontrar esa motivación para salir y quererte comer al mundo y a eso súmenle que cuando haces ejercicio justo no generas músculo pero además acumulas mucha grasa que se está depositando en los lugares donde vas a tener esa grasa que pues consideramos en muchos casos bonita pero entonces lleva a que la neta neta creo que todas las viejas trans que conozco menos ok ahí les va menos 2 o 3 han ganado peso cuando comienza su transición incluyo yo de hecho perdí mucho peso hace poquito porque por fin encontré la disciplina para tener una vida activa aparte de lo que hago con mis hormonas y con mi vida y con mi transición y ese es el tema de hormonas cuando estamos hablando de un cambio de hombre a mujer las hormonas en el otro sentido son mucho más divertidas porque básicamente es una persona que se le asigna mujer al nacer que comienza a tomar testosterona y la testosterona es espectacular para estas cosas del gozo de vida los chicos trans tienen una energía implacable o sea son ya cálmate cálmate ya por favor deja de ir al jean ya descansa ellos así no tengo que ir a tragarme el mundo la pasan re bien la pasan re bien pero el caso es que la testosterona te ayuda a generar más músculo a estar más activo o además a tener más deseo sexual en el caso de los chicos trans muchas veces la neta se acaba desarrollando un pequeño micropene y entonces tienes algo más con que divertirte en lo sexual pero a eso le tienes que sumar que te puede salir pelo te cambia la voz con una o bueno digamos que tres inyecciones que quiere decir que al tercer mes de transición ya tienes una voz diferente y para rematar te mueve como el como donde te ubicas como de huesos si eres una persona más musculosa pues capaz y hasta ganas un tantito de altura que de paso las chicas trans por lo general solemos perder tantito de altura también sobre todo si venimos de ser unas personas muy musculosas porque esos músculos cuando comienzas a perder masa muscular pues la neta te dan un tantito menos de soporte del lado de los chicos trans no no hay que hacer absolutamente nada más sino solamente tomar tu testosterona y sigues adelante con la vida yo creo que a muchas viejas lesbianas les encantaría saber que cuando tomas testosterona dejas de menstruar pero entonces la pregunta más compleja aquí es ¿se necesita de las hormonas para transicionar? porque bien me puedo operar absolutamente todo y pasar por la vereda y ya pues el cuento es este primero que todo tienen que tener en cuenta que la transición en sí es parte de entrar en estos estereotipos de género y por mí está bien eso o sea me choca un poquito cuando es una obligación de tengo 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 que transicionar que de paso la viví entonces tampoco puedo andar por la vida siendo así de hipócrita diciendo no, no, no no hagan nada siempre me pareció un poco rara las viejas trans que de repente dicen acepten su cuerpo acértense como son pero mira como yo me modifico todas más bien nos invito a que seamos un poco más como orgullosos y orgullosas de que güey si nos modificamos todos y todas y declaramos hegemonías sobre nuestro cuerpo y nos hicimos así de chingonas porque yo quiero ser así de chingona y porque yo transiciono porque vivo euforia de género entonces soy vieja porque me encanta ser vieja no porque me caga ser hombre o viceversa y consideran que el motivo por el cual se está hablando tanto del tema de hormonas es porque la neta, neta sí son nuevas ¿por qué de repente aparecieron tantas hormonas a disposición? pues resulta que el proceso hormonal femenino que es en el que estoy fue desarrollado a base del desarrollo de la pastilla ticoceptiva que por si no sabían es un invento mexicano por el doctor Miramontes que si mal no recuerdo es de Nayarit pero como sea vivió en Veracruz y allá fue donde desarrolló la gran mayoría de sus estudios luego en la ciudad de México y le entregó al mundo lo bonito que es la pastilla ticoceptiva que eso llevó a una cantidad de cambios en los feminismos y para nosotros y nosotras se desarrolló este proceso que también incluye el cambio de la gente trans el boom de la gente transgenerista podríamos decir que viene gracias a un doctor que vivió en Veracruz mexicano que murió en el 2004 del cual además conozco a algunos de sus familiares porque si las cosas son así ahorita aguántense que para las transiciones comienzan a aparecer desarrollos como el trasplante de útero para viejas trans para el cual la ciencia ya existe solo que ninguna vieja trans lo ha hecho en público entonces capaz si hayamos viejas trans que se están embarazando en menos de 5 años o el tema de imprimir órganos en 3D con tu propia genética a base de cómo se hubieran desarrollado en ese momento para en vez de tener una reversión fálica hacer literal una vagina como lo hubiera sido tuya es raro todo lo que viene es más raro que lo que tenemos ahorita es cucú como sea el punto es el siguiente y no más para que lo tengan en consideración cuando entras al proceso hormonal cambian muchas cosas en tu vida y es que hay una cosa más que quiero tocar de acá que no cambia por ejemplo cuando estás tomando estrógenos no pierdes tu capacidad de ubicarte en mapas como tampoco de repente te vuelves más capaz de hacer multitasking tampoco pierdes la capacidad de concentrarte enfocar a hablar con gente o ganas capacidad de hablar con gente y demás todas esas son pequeñas chaquetas mentales que la gente le gusta contarse a sí mismo para no más decir que ya están dentro de la transición y se vale son parte del rol de género pero no llegan por culpa de las hormonas sino más bien porque te estás permitiendo vivir como tú en la vida y eso yo creo que es lo más bonito del cambio hormonal tiene que tener en cuenta que además este proceso hormonal pierde efectividad a medida que pasan los años entonces si ustedes ven a una persona trans que salió del closet a los 40 años lo más probable es que no esté tomando tantas hormonas hay un caso muy marcado en la ciudad de México de una persona que se llama Felicia Garza quien le tengo mucho cariño que salió del closet a los 73 años quien claramente no toma hormonas sino que simplemente cambia su apariencia y es que acaso debemos decir a una persona que no está tomando hormonas que no es trans pues no wey la transición no son las hormonas hasta podría argumentar que el motivo por el cual se están comenzando a crear estas como leyendas urbanas de que te tienes que hormonar igual hizo marketing por parte de las farmacéuticas como sea como las veo yo para mí todo este proceso y el hecho que existen es un gran llamado de science bitch que cool ser vieja bueno para mí dejen sus comentarios acá abajo suscríbanse campanita díganla de y si que edite de un modo o de otro o no le digan no le digan más bien denle un abrazo si la verdad los quiero